Bueno, otro bonito problema del sólido rígido. Aquí tenemos un coche que queremos descargar con una cierta velocidad, aunque eso no nos interesa ahora. Lo que nos dicen es que tenemos esta polea grande, que vamos a llamar torno, que tiene un radio R mayúscula, y luego tenemos esta polea pequeña, que tiene un radio R minúscula. Pero a pesar de ser grandes y pequeñas, las dos tienen momento de inercia. Tenemos que tener en cuenta las propiedades de sólido rígido de esas poleas. Bien, nos están pidiendo la aceleración del coche. ¿De acuerdo? Así que, bueno, vamos a nuestro esquema de siempre. Como nos piden aceleraciones, pues nos vamos a parar en este piso y luego ya veremos si necesitamos seguir descendiendo. Así que vamos allá. Primer paso, el DCL, fundamental. Vamos a poner esto como un bloque de masa M. Así que tenemos aquí el coche, MG, y luego una tensión. Como la polea tiene masa, la tensión que se ve por un lado y por el otro va a ser distinta. Así que le pongo apellido, la voy a llamar T1. Por otro lado tenemos la polea. Esta polea tendrá esta tensión T1, una tensión que va hacia este lado, T2, que va a ser distinta. ¿De acuerdo? Y luego tendrá su peso. Y fijaos que como esto está en reposo, tiene que haber alguna fuerza que lo mantenga ahí. Si yo solo tuviese estas tres fuerzas, os enseño esto en octubre y os digo, sea este DCL, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que esto se vendría para acá, ¿verdad? Bueno, pues como no ocurre eso, eso significa que hay una fuerza, que es la reacción, vamos a pintarla así a ojo, es la reacción que hace el soporte sobre la polea y hace que no se vaya a ninguna parte. Bien, y luego tenemos el torno, que es esta polea grande, que va a tener esta tensión, que es la misma que esta. Por tanto esto es T2 y tendrá su propio peso. Y de nuevo, vamos a, por cierto, a este vamos a llamarle masa de la polea y a este masa del torno. Y pasará lo mismo, si yo os enseño este diálogo al cuerpo libre, pues habrá una resultante, ¿vale? Que será, esto se movería como para allá, como no se mueve para allá, pues tiene que haber algo que lo sujete. Así que vamos a poner aquí una reacción con el torno, ¿vale? Que en principio si no me lo piden no me interesa, porque además no va a crear momento, porque está aplicado sobre el propio eje. Pero bueno, no está mal aprender a hacer estas cosas. Bien, por cada DCL una fuerza, ¿de acuerdo? Así que empezamos primero por la traslación. Como esta no se traslada, ¿vale? Pues simplemente voy a escribir la ecuación de esta. Voy a suponer que esto baja, que es lo único que puede ocurrir. Por tanto tenemos MG menos T1 igual a la masa del coche por su aceleración. Y ahora, en cuanto a la rotación, tengo en ambos casos eje fijo. ¿Por qué? Porque hay un punto al menos, bueno, hay un punto solo de hecho, que se mantiene quieto todo el problema. En este caso es este punto y en el de la polea es este de arriba. Como es eje fijo, refiero todo a ese eje fijo. Así que fijaos, ni esta reacción ni este peso hacen torque y en este caso ni el peso ni la reacción hacen torque. Entonces para la polea pequeña tendré un sentido, voy a darle positivo a este, porque si esto baja, pues evidentemente la polea va a girar así, igual que esta. Así que esto tendrá un alfa de la polea y esto un alfa del torno, positivas en ese sentido. Entonces fijaos, esta tensión crea torque positivo y esta crea torque negativo. Por tanto tendremos t1 por r menos t2 por r igual a momento de inercia de la polea por la aceleración angular de la polea. Y vamos con el torno, el único que hace torque es este. Como esto es perpendicular, pues tendremos t2 por r igual a momento de inercia del torno por aceleración angular del torno. Bien, nos paramos como siempre, ecuaciones e incógnitas. Tenemos una incógnita, 2, 3, 4 y 5 y solo tengo 3 ecuaciones. No voy a sacar nada de rozamiento porque el rozamiento solo hay aquí, no lo hemos estudiado, simplemente nos lo creemos cuando decimos que hay aceleración angular. No hay conservación de energía, o sea, no nos interesa, vamos, cantidad de movimiento no nos interesa, pero sí nos interesa que hay una cuerda y que tenemos sólidos rígidos, por lo tanto vamos a tener que mirar la cinemática. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué aprendemos de la ligadura? Pues igual que siempre, cuando éste desciende una cierta cantidad, esto gira a esa misma cantidad. Dicho de otra manera, la aceleración lineal del coche va a ser igual, vamos a llamar este punto P, va a ser igual a la aceleración tangencial del punto P. Y esto va a ser simplemente alfa por el radio de la polea. Y ahora, como la cuerda es la misma, la ligadura es la misma, independientemente de la tensión, también va a pasar lo mismo. Un metro que avance por aquí va a ser un metro de arco por aquí. Así que también se cumple que la aceleración del coche va a ser igual a la aceleración tangencial, por ejemplo, de este punto que vamos a llamarle Q. Y por lo que sabemos de la cinemática de movimiento circular, esto va a ser alfa del torno por el radio. Esto es alfa de la polea. Así que ya tenemos cuarta ecuación y quinta ecuación. Pasamos a limpio y nos reescribimos el sistema. Tendremos mg menos t1 igual a m por a, t1r menos t2r igual a momento de inercia de la polea por aceleración angular de la polea, t2r mayúscula igual a momento de inercia del torno por aceleración angular del torno. Y ahora de estas dos ecuaciones podemos escribir, por ejemplo, alfa de la polea igual a a partido por r y alfa del torno igual a a partido por r mayúscula. Cuando sustituimos aquí estas dos de la cinemática, por cierto, una recomendación general, cuando tengamos ecuaciones cinemáticas y ecuaciones dinámicas, la manera de resolver el sistema de ecuaciones suele ser más sencillo coger estas ecuaciones y sustituirlas aquí. Si hacemos esto, pues nos queda mg menos t1 igual a m por a, t1 menos t2, voy a pasar la r al otro lado. Entonces, al pasar la r al otro lado, y este alfa, pues me va a quedar. Y de la polea partido por r al cuadrado a, una r viene de este cambio y la otra r viene de dividir. Y de la otra ecuación tengo t2 igual a y del torno partido por r al cuadrado por a. Y ahora, como siempre, si hago el truco de sumar las ecuaciones, elimino las fuerzas internas, que en este caso son las tensiones, y por tanto me queda una ecuación muy sencilla. Me queda mg, que es la única fuerza que tira del sistema, igual a m más momento de inercia de la polea partido por r al cuadrado, más momento de inercia del torno partido por r al cuadrado por a. Y despejando, nos queda que la aceleración vale mg partido por m más momento de inercia de la polea partido por r al cuadrado, más momento de inercia del torno partido por r al cuadrado. Esto tiene las dimensiones correctas, y además tiene un caso límite muy interesante. Si yo quito los momentos de inercia, pues me dice que el coche cae en caída libre, lógicamente. Y cuanto mayor momento de inercia, pues más despacio menos se va a acelerar. Esto es lo que se usa en el cine, las típicas escenas de misión imposible, digamos, que se tira todo un cruz así por la ventana, etc. ¿Cómo se consigue esa caída libre? Se pone aquí un... de hecho lo que se hace es una polea variable porque es un cono, se va desenrollando la cuerda, entonces en función de dónde está, cuanto más sea el radio, más es el momento de inercia. Entonces, al principio cae muy rápido y luego, como este momento de inercia es cada vez más pequeño, pues va cayendo más despacio. O sea que se puede conseguir una aceleración variable, lo cual pues queda muy bien en las pelis. Bien, si queréis entender mejor esta ecuación, podemos sustituir el momento de inercia de un disco, que recordad que era m por el radio al cuadrado, y esta expresión nos quedaría más bonita, porque queda mg partido por m más masa de la polea partido por 2, masa del torno partido por 2. Y aquí se ve muy bien cuál es el efecto del sólido rígido. Es como si añadísemos una masa efectiva más grande, de tal manera que esto ya no va a ser g, sino que va a ser más pequeñito que g, porque estamos dividiendo por algo más grande. Así que, bueno, fin del problema. Mensajes importantes. Los dos más importantes. No olvidarse de lo que hemos aprendido recientemente, de que las tensiones son distintas siempre que esto tenga momento de inercia. Y segundo mensaje importante. La cuerda no solo nos sirve para ver eso de las tensiones, la cuerda nos introduce una ligadura o varias ligaduras. Y las ligaduras, siempre recordad que era, si esto se mueve con velocidad V, pues entonces esto se va a ver con la misma velocidad. Si esto se mueve con una aceleración A, esto va a tener una aceleración tangencial en A. Y como sabemos que este punto es fijo, las aceleraciones tangenciales van a ser alfa por el radio de giro. Así que, bueno, fin del problema. He olvidado incluir la solución, ¿vale? Para que podáis comparar. Bueno, aquí tenéis la solución. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahora es simplemente cuestión de ponerle números. Ahora sí, fin del vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!